¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quieran que se encuentren. Hoy está lloviendo, donde nosotros vivimos. Un gusto para mí poder mostrarles cómo está creciendo el acuario aquí, Bupi Beta Bolivia. Miren, tenemos más peceras, tenemos ya separaciones. Aquí tenemos a nuestro Dumbo, con una cola de fuego, tenemos una cola amarillo-negro, una cobra, tenemos cría del Dumbito. Y hemos optado a tomar una medida para poder tener más cría, menos mortalidad al nacer. Y es esta que está aquí, la hemos puesto en este balde. Esto lo llamo parenderas personales. Recién la hemos sacado, venimos a revisar. Y tenemos un buen resultado, que son los alevines. Miren, tenemos todos los alevines completos que ese tamaño de Bupi puede dar. Que son entre 20 a 25 Bupi, 30, dependiendo del tamaño. Ella tiene un tamaño de 2 centímetros y medio, entonces calculamos con unos 25 a 30 Bupi. Entonces aquí tenemos el resultado, un buen resultado. Alevines sanos, sin maltrato de la madre. Siempre poniéndole algunas plantitas para que ellos al nacer se escondan. Y la madre no se los coma. Como ven, este es un buen resultado. Aquí tenemos una igual. Por eso la llamamos parendera individual. Ponemos solamente una. Ella ya está a dos semanas, una semana de esos alevines igual. Y yo les recomiendo eso, si están criando Bupi, siempre cuando ya están petacuditas, la ven bien remachadas, bien gorditas. Ponerlas en balde. Y van a tener un buen resultado con sus crías. Como lo ven, miren. Esta está recién nacida y tendrá una hora de nacido. Buena cantidad. Eso es muy bueno para el criadero. Porque así podemos seleccionar nuestras líneas, nuestros buquisitos preferidos. Como aquí tenemos lo que son nuestras primeras crías Dumbo. Aquí hay unas 17, 18 crías Dumbito. La madre la tenemos aquí. Vamos a buscarla. Ahí está. El problema de la madre, que tiene deformación de su columna, de su cuerpo. Entonces no es muy buena para endera. Pero tiene unos colores preciosos. Y vamos a aprovechar. Vamos a sacar al máximo. ¿Me están, miren? Y le hemos puesto en Dumbito, cola de fuego. Entonces acá. Este es un proyecto que vamos a ver cómo nos sale. Ojalá que podamos, porque ella está, se puede decir, muy torcida de su columna. No le da unas buenas cantidades de crías. Máximo le da unas 18, 17 crías. Con su deformación. Pero vamos a intentar lograrlo. El ejemplar del padre es este de aquí. Como lo ven, hermoso. Coloración. Tamaño. Tamaño de las aletas, las dorsales. Y como hay en todo criadero, siempre hay bajas también. Aquí teníamos dos hembritas. Ya como la pueden ver. Dos hembritas con un machito. Vamos a buscarlo ahorita. Donde está metido. Hasta por allá. Ahí está. Con él. Y como siempre sucede. Aquí está, miren. Siempre hay bajas, no hay que preocuparse. Miren. Tenemos. Se nos murió una. Bien ya. Estaba. Pecatudita. Con huevito. Ni modo, ¿qué vamos a hacer con ella? Cuando nosotros pillamos betas o buquicitos, aquí tenemos que tener lo que es nuestros borbojos. Como ven, aquí tenemos todos los peces que se nos mueren, nosotros lo metemos aquí, lo que llamamos el cementerio. Y así podemos alimentar a nuestros borbojos chinos. Aquí se nos murió. Se nos mueren. Se quedó en una casa. Lo dejan en esqueleto. Aquí se nos murió un beta. Un bumbito. Y se lo hemos puesto. Entonces nosotros procedemos a colocarlo y eso no se desperdicia, es un alimento nutritivo para ellos, así hay más poblaciones igual de nuestros escarabajos, ya estamos reproduciéndolo del ataque de las hormigas, colgándolo en otro lado, entonces no se desperdicie, yo les recomiendo eso y así pueden alimentar a sus escarabajos, y aquí vamos a sacar también para darle a nuestro a nuestro dombito, como a nuestro Betita, miren que hermosa casita, para nuestro amigo Cantinfla, ahí está, le hemos llamado el nombre Cantinfla, es un bombito marmoleado, un poco en la cola, vamos a sacar de aquí gusanitos para darle, lo habíamos intentado hacer reproducir con nuestro amigo Charlie, pero se nos enfermo, y tuve que traerlo de vuelta, acá miren, no se ve bien, no se ve bien, perfecto, vamos a ponerle uno más, y ya lo tenemos recuperado, que es lo importante, una vez dado nuestros gorgojos, vamos a de nuevo a colgarlo, vamos a colgarlo, para que las hormigas no nos vuelvan a atacar, y quedar sin población de escarabajos, entonces, como ven, siempre es bueno, separar hembra, que ya están a punto de, de dar alevines, y el resultado es esto, entonces estos alevines de aquí, vamos a colocarlos con estos de aquí, aquí van a ser introducidos mañana, por lo que está lloviendo, no, por el cambio de clima, su temperatura es muy diferente, donde están ellos está calentito, y donde están estos otros, está término medio, bueno mis amigos, eso quería mostrarles, compartir con ustedes, no se olviden de suscribirse, comentar, darle like, compartir el video, que ayuda mucho al canal, y agradecerles por estar suscribidos a nuestro canal, vamos a ir creciendo, gracias a ustedes, y en otro video, vamos a hacer la limpieza de los alevines, vamos a sacar los machos que hay aquí también, para colocarlos con los otros machos, y bueno mis amigos, que tengan un excelente día, nos vemos donde quieran que nos vean, chau chau.